La Torá nos ofrece un método extraordinario para vivir la vida. Y en virtud de este hecho nos encontramos en la escritura ramificaciones muy sólidas que se extienden hacia todo lo que es la enorme variedad de aspectos en la vida del hombre. Así fue ayer, así es hoy y así va a ser mañana. Quiere decir esto que la Torá nos ofrece una serie de instrucciones para la fe. Normativa para la fe, normativa para la teología, lo que debemos creer y por qué debemos creerlo. Y al mismo tiempo nos entrega principios y valores prácticos de la fe en los asuntos cotidianos de la experiencia diaria del hombre, es decir, en los aspectos prácticos de la vida. La Torá contiene elevadísimos conceptos éticos y espirituales que están revelados, algunos a simple vista y otros más escondidos. Y eso demuestra que para los profetas hebreos el aspecto material de la vida es un accesorio extremadamente útil para su contrapartida espiritual, porque esa contrapartida espiritual es la esencia de la vida. Como dijo el Maestro, Yeshúa, la carne para nada aprovecha, el espíritu es lo que da vida. Juan 6, 63 Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala porque ella es tu vida. Proverbios 4, 13 Debido a esta realidad, la Escritura, la Torá, dedica a ambas dimensiones de la existencia humana todo el respeto, toda la admiración, toda la atención, todo el consejo que requerimos para poder vivir excelentemente la vida con una razón de ser. En otras palabras, la Torá nos da una razón por la cual levantarnos temprano cada mañana. Las instrucciones, los preceptos, las orientaciones que nos vienen por la Torá tienen como finalidad el funcionamiento adecuado de la realidad material y espiritual del hombre, integral, holística, con la mira de permitirnos tener acceso a la mejor calidad de vida posible en nuestra relación con Hashem, en nuestra relación con nosotros mismos, en nuestra relación con el prójimo y en nuestra relación con el medio ambiente. La parte material del hombre, a pesar de lo que muchos creen, legado del cristianismo, la parte material del hombre, la dimensión material, es decir, tu cuerpo físico, es un instrumento de suma importancia para llevar a cabo tu misión aquí en la Tierra. Y si tú no tuvieras cuerpo, no tendrías cómo moverte en el mundo físico donde nosotros vivimos. El espíritu se puede mover en el mundo del espíritu, pero no se puede mover en el mundo físico. Tú eres una realidad espiritual, pero para poder moverte, comunicarte con el mundo físico, el malhut, el universo donde estamos, requerimos de un cuerpo, y por eso Dios nos dio el cuerpo. Y por esa razón, tu cuerpo es un instrumento de suma importancia para que tú puedas llevar a cabo tu misión en la vida y realizar tu parte de la tremenda tarea de reparación del mundo que a todos nos ha sido confiado. Consecuentemente, la Torá espera de nosotros y es un modismo que entendamos la enorme responsabilidad que tenemos de cuidar nuestra salud integral. Dios nos revela a través de la Torá y espera que tú entiendas la tremenda responsabilidad que tú tienes para cuidar tu salud integral, incluyendo la salud de tu cuerpo. Y alejar tu cuerpo de cualquier peligro que lo pueda dañar, de cualquier circunstancia que pueda impedir el cumplimiento de tu objetivo aquí en la Tierra, para que tú puedas servir al máximo de tiempo posible con la mejor calidad de vida posible. Porque sin salud no hay Torá, y sin Torá no hay salud. ¿Y a dónde nos lleva la Torá? A Mashiach, al Mesías, que cuando termine la obra encomendada, le entregará el reino al Padre. Pero cada uno en su debido orden, Mesías como primicias, luego los de Mesías en su venida, luego el fin, cuando entrega a Dios Padre el reino, después de haber destruido todo principado, dominación y potestad, porque debe él reinar, hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte, porque ha sometido todas las cosas bajo sus pies. Mas cuando diga que todo está sometido, es evidente que se excluye a aquel que ha sometido a él todas las cosas. Cuando hayan sido sometidas a él todas las cosas, entonces también el Hijo se someterá a aquel que ha sometido a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Primera de Corintios 15, 23-28 Jesúa, al considerarlo nuestro Mesías, debemos unirnos a él, ponernos en línea con él, con todo su pensamiento y enseñanzas sobre el Dios uno y único de Israel y del mundo. Conocemos a Jesúa a través de lo que nos legaron los primeros discípulos. Pero cientos de documentos fueron destruidos por la Iglesia cristiana durante su esfuerzo por crear una religión ortodoxa que siguiera las reglas que según ellos eran las necesarias para crear una sociedad llena de armonía dedicada a la adoración de su Dios pagano. Limitaron el conocimiento de los seguidores deshaciéndose de todos los documentos que consideraran peligrosos y que pusieran en duda los sucesos que llevaron a la creación de la Iglesia cristiana dejando así una historia llena de incongruencias que hacen casi imposible imaginar con precisión cómo fue la vida de Jesúa durante su vida. Si tan solo la Iglesia católica no hubiese tratado de destruir todos los documentos que no eran de su agrado para desarrollar la Iglesia ortodoxa que conocemos actualmente quizá tendríamos una visión más amplia de lo que sucedió en la vida de Jesúa pero no debemos olvidar que todo ocurre por alguna razón así que no buscaremos chivos expiatorios sino que nuestra labor es la búsqueda de la riqueza de las enseñanzas de Jesúa sobre la Torá vamos a entrar en un mundo que quizás para la gran mayoría de la gente es inaccesible vamos a mostrar las enseñanzas ocultas de Jesúa que pasó por alto al cristianismo católico ortodoxo y todas sus ramas a lo largo de esta larga serie descubrirás conocimientos que jamás escuchaste y que te abrirán las puertas a un mundo que nunca soñaste así los chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los secretos de Yeshúa, en cierto modo, no deja de ser los conocimientos del pueblo judío de su época, pero con la salvedad de la interpretación que tuvo Yeshúa y su aplicación a la vida diaria. Es necesario hacer hincapié que esta serie puede llevar a engaños si no se tiene toda la base que ya hemos realizado en otras series, como la historia detrás del Mesías, entre otras. En otras palabras, en esta serie no vamos a entrar en análisis que ya hemos estudiado y damos supuesto el conocimiento exigido para comprender esta serie a la perfección, en cuanto a centrarnos en las enseñanzas de Yeshúa y su interpretación del judaísmo de su época, aplicada a la nuestra. Por ejemplo, no podemos caer en el error, como muchos, de pensar que una expresión nuestra a favor de un análisis sobre Yeshúa, por no estar en la Torá al pie de la letra, eso no es de la Biblia. Se supone ya que quien está en un nivel avanzado de estudio sobre Yeshúa debe conocer que existe la Torá escrita y la Torá oral, y muchas veces nosotros, por influencia del judaísmo del segundo templo, nos podemos referir a la Torá escrita o a la Torá oral. En esta búsqueda y revelación de esta serie, nos centraremos en la información contenida en los evangelios canónicos, es decir, el Nuevo Testamento, y en la Torá, los profetas y los salmos, además de toda la literatura judía en torno al judaísmo del segundo templo. Los secretos de Yeshúa que revelaremos a lo largo de esta larga serie y que le sorprenderán en gran medida y vendrán del estudio de las fuentes que citamos previamente, dejando a un lado o desechando los evangelios no canónicos que nos hablan de otros Jesús. La Casa de Israel, formada tanto por judíos como por justos de las naciones, vivimos en la tensión de dos mentalidades, de dos formas de ver la vida y de vivir la vida. La Casa de Israel, representando al reino de Dios, y la Casa del César, representando a los reinos de este mundo. Y esto quiere decir que vivimos en dos mundos al mismo tiempo, y eso impone sobre nosotros el conocimiento de la Torá, por un lado, y el conocimiento de las leyes nacionales, por otro lado, dependiendo del país donde vivamos. Y al mismo tiempo, se nos impone sobre nosotros a ser fieles a la Torá, por un lado, y a las leyes del país donde vivamos, por otro lado, en cuanto a los reinos de este mundo. El día vendrá cuando los reinos de este mundo serán del Señor y de su Mesías, y para entonces, Hasén reinará por siempre y para siempre, y su nombre será Ejad. Mientras tanto, llegue el gran día de su regreso, tenemos la gran responsabilidad de aprender y guardar y cumplir los decretos de Hasén. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Juan 14, 23 Y Hasén apartará de ti toda enfermedad, y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que has conocido, sino que las pondrá sobre los que te odian. Deuteronomio 7, 15 El gran secreto de Yesúa, desde nuestro conocimiento hoy en día, está conectado con la Parashá 46, la Parashá Ekev, resultado-consecuencia, es decir, varios son los beneficios del pacto, si tenemos una armonía con Hasén, que incluyen la prosperidad económica, la sanidad divina, el poder sobre los enemigos, e incluso sobre los demonios. Los sabios, del judaísmo, nombraron esa Parashá, de donde la sacaron del primer verso, con la cual se inicia en Devarín, o Deuteronomio, capítulo 7, verso 12, donde dice Bajallá Ekev, tishmeun et jamish patín, Ekev, y sucederá Ekev, Ekev, que es el nombre de esta Parashá, que quiere decir por causa de, y sucederá que por causa de que oyeres estos juicios, los guardes y los cumplas, entonces va a pasar algo. ¿Qué va a pasar? Va a guardar para ti el eterno tu Dios, el pacto de misericordia, de gracia y de bondad, que bajo juramento prometió a tus padres. Quiere decir que Ekev significa por causa de, por consiguiente, por tal razón, etc. Siempre que nos encontramos con Ekev, en un nombre, en función subjuntivo, condicional, que es Ekev, y que es igual que en castellano, dijéramos, si así hicieres, te haré así. Es por eso que el tema de Ekev, bien conocido por Yesúa, es muy poderoso según el método interpretativo que usemos. Si nos fijamos en las letras hebreas de Ekev, y nos fijamos en su raíz, la Ayin, la Kof, y la Bet, porque las letras hebreas de la Torá, tienen un valor profético, simbólico, y matemático, si nos fijamos en la Ayin, que representa al ojo, tiene un valor matemático de 70. La letra Kaf, o Kof, representa la nuca, y tiene un valor matemático de 100. Y la Bet, que representa una casa, tiene un valor matemático de 2. Así Ekev, tiene un valor matemático de 172. Si lo expandimos, 1 más 7 más 2, obtenemos 10, 1 más 0, y obtenemos 1. Y de esta información obtenemos que esta paraxá es importante, la 1. Es decir, esta paraxá de la Torá, tiene un valor gemátrico, expandido de 1. Y 1, nos lleva a la letra hebrea, de Aleph, y Aleph, es una combinación hebrea, de tres letras, dos, Yod, y una, Baf, inclinada. Si sumamos el valor gemátrico, de Aleph, 10 más 10 más 6, nos da 26, y 26, gemátricamente, es el nombre de Yujei Bajei, el nombre de Dios. Entonces, el número 26, gemátricamente, siempre nos conecta con el nombre sagrado de Dios Altísimo. Y la gran cosa es que cada vez que en la escritura hebrea se encuentra el nombre sagrado de Dios, Yujei Bajei, se relaciona con la figura de un hombre. La gran revelación es que siempre que en la escritura hebrea nos encontramos Yujei Bajei, se relaciona con un hombre, Adán, Cadmón. Y Adán Cadmón es el hombre ideal que Dios tiene en su mente, si usamos esa metáfora, porque Dios no tiene mente como nosotros tenemos mente, pero Dios sí piensa como nosotros pensamos. Es decir, es una metáfora para tratar de entender, de imaginar, aunque sea, balbuceando, la riqueza que tiene el estudio del nombre sagrado. Es decir, Dios tiene una figura ideal, un hombre ideal que Él iba a crear y ese hombre es Adán Cadmón, el hombre perfecto. Y no nos está permitido por los jueces de Israel desde época muy antigua emitir el nombre de Dios Altísimo en cualquier forma, usando el singular, pero está permitido representándolo en la forma de Adán Cadmón. Y en este caso, las cuatro letras hebreas del nombre sagrado forman las cuatro partes centrales de Adán Cadmón, es decir, la cabeza, el tronco, las extremidades superiores y las extremidades inferiores. Entonces, sí se puede representar a Yuhei Bajei de esta forma. Las cuatro letras sagradas, la Yod, la Jei, la Abaf y la Jei, Yuhei Bajei. La Yod es como la cabeza, la Jei como el toras, la Abaf como la columna vertebral y la Jei final como las piernas. Al hacerlo así, tenemos ahí una alusión de Mashiach. Porque Mashiach, en la tradición de los nazarenos, es el segundo Adán. El Mesías es el hombre modelo, el único hombre que ha sido conocido en el mundo superior y en el mundo inferior, digno de llevar el nombre sagrado Yuhei Bajei como distintivo de su misión única y suprema en lo relacionado con la redención final del pueblo de Israel y del mundo. Yesúa, el Mesías que según la tradición de los nazarenos, le fue dado el nombre sobre todo nombre. Es decir, que Hashén, Dios, le dio a Yesúa un nombre nuevo. Ese nombre que explica su misión es Yuhei Bajei. Ese nombre, Hashén, se lo dio a otros seres y hombres antes. Se lo dio, por ejemplo, al ángel del pacto, al ángel que ayudó a Moisés a salir de Egipto. De hecho, hay un texto en la Torá, en Éxodo 23, que dice, Yo enviaré a mi Malaj delante de ti, guárdate en obedecerle, porque mi nombre está en él. Y otros hombres también fueron permitidos en llevar el nombre de Yuhei Bajei, pero no permanentemente. Al único que Hashén ha dado su nombre Yuhei Bajei de forma permanente, ha sido a Yesúa. Por tanto, el Eterno le dio a Yesúa el nombre que es, sobre todo nombre, para que por medio de sí mismo, es decir, de su nombre, de su persona, para que toda lengua confiese que Yesúa es el Señor. Filipenses 2, 11, ¿qué quiere decir eso? ¿En qué época escribió Pablo de Tarso eso? En el año 65 de nuestra era, aproximadamente. ¿Quién estaba en Roma al frente del Imperio Romano en esa época? Nerón. Nerón se hacía pasar por el Señor, como el resto de emperadores romanos que le antecedieron y le sucedieron. Nerón el emperador, el Kirios, el Señor, que se hacía adorar como un dios y, de hecho, el culto al emperador era parte del paganismo del Imperio Romano. Y que, en el corazón del Imperio, que un judío pequeño que escribiera que Jesús es el Señor hacía temblar a Roma. No es el César el Señor del mundo, sino Jesúa es el Señor del mundo. Y, según la tradición al poco tiempo, a Pablo le cortaron la cabeza. Le mataron, pero no mataron sus ideas, no mataron sus pensamientos, se puede destruir el cuerpo, pero no el espíritu. Y Nerón pasó la historia como un hombre bestial, mientras que el Pablo de Tarso pasó la historia como un justo. Hoy nadie lee los discursos de Nerón, pero hoy en día millones de personas siguen leyendo las cartas de Pablo de Tarso. Volviendo a Ekef, evoca sobre nosotros una condición, y recuerden que es un subjuntivo, y evoca sobre nosotros una condición que debemos llenar para dar resultados a nuestras vidas. Y presten atención, hay ciertas cosas en la vida que no llegarán a ti a no ser que tú hagas algo. y baja ya Ekef, tishmeun, tishmeun, es decir, si pones atención, si concentras el pensamiento con la mira de obedecer. La raíz hebrea de la expresión tishmeun, es decir, esmá, esmá que se traduce como escucha, esmá Israel, adonai el ojenu, escucha Israel, etc., la palabra esmá, es mucho más que la fisiología del mecanismo psicosomático y biomecánico de la audición humana. Esmá tiene que ver con la disposición del alma para hacer algo que produce resultados. La palabra esmá es un verbo en hebreo, el verbo oír, con la intención de obedecer. No es oír mecánicamente, no. Esmá es oír con la intención de obedecer. Esmás, obedecer y oír son intercambiables en la lengua hebrea. Incluso eso se expresa en la lengua castellana. Hay una influencia ahí, por cuanto muchas veces cuando los padres dicen a su hijo con altavoz y cabreo es que no me escuchas, te he dicho que arregles el cuarto. ¿Es que no me escuchas? ¿Y qué quiere decirle cuando le habla así, cuando un padre o madre le habla así a un hijo o hija? quiere decirle que ¿por qué no me obedeces? Porque claro que el niño escucha. El asunto no es escuchar, el asunto es obedecer. y de ahí y de ahí que también en castellano como en hebreo escuchar y obedecer van de la mano. Pues Esmá en hebreo es muy importante. Se escribe con tres letras hebreas. Shin, Men y Ain o Ayin El valor gemátrico de Shin es de 300. Men tiene un valor gemátrico de 40. Y la Ain tiene un valor gemátrico de 70. Cuando sumamos nos da 410. Y si lo expandimos 4 más 1 más 0 nos da 5 los 5 libros de la Torá. Así que cuando la Torá dice Esmá nos está diciendo oye todos los 5 libros de la Torá o lo que es lo mismo oye todos los mandamientos. Pongan atención a todos los mandamientos de la Torá que os sean incumbentes y que están en los 5 primeros libros de Moshe. Una vez que ponemos atención y nos disponemos a obedecer los mandamientos de los cuales somos responsables los resultados van a ser extraordinarios porque Ekev si por causa de a consecuencia de obedecer estos mandamientos yo voy a hacer algo una vez que nosotros ponemos atención y nos disponemos a obedecer los mandamientos de los cuales somos responsables porque una sola persona no es responsable de todos los mandamientos pero si todos somos responsables de todos los mandamientos una vez que tú escuchas y obedeces los mandamientos de los 5 libros de la Torá que cada uno es responsable según sea su caso los resultados van a ser tremendos por muchas razones y este es el propósito de esta serie documental los secretos de Yeshua los secretos ocultos en la Torá que conocía Yeshua por ejemplo la Torá en Éxodo 20 12 dice honra a tu padre y a tu madre ¿para qué? honra a tu padre y a tu madre para que tus días alarguen en la tierra que Hasén tu elojín te da ahora bien ¿quién es el padre y quién es la madre? dice el rab Saúl Pablo en nombre de Yeshua que ese mandamiento es el primero que tiene una promesa específica honrar al padre y a la madre nos conecta con una promesa específica así que de nuevo preguntamos ¿quién es nuestro padre y quién es nuestra madre? en sentido peshad literal nuestro padre y madre son nuestros padres biológicos por los cuales cada uno vino a este mundo y por eso debemos honrarlos pero una de las cosas hermosas que tiene la teología hebrea es la personificación en la teología judía la tendencia es para encontrar un sentido más profundo al texto se personifican las cosas por ejemplo el Shabbat se personifica como una reina madre que nos visita todas las semanas la reina del Shabbat la señora del Shabbat es decir el Shabbat se personifica como una madre y la Torah que es el libro de instrucciones se personifica como un padre entonces la Torah es el padre que nos instruye y el Shabbat es la madre que atrae a nosotros la presencia divina entonces cuando dice honra a tu padre y a tu madre está diciendo si tú guardas la Torah y si tú guardas el Shabbat serás de larga vida en la tierra que Hasén tu Elohim te da entonces la belleza de esto y la riqueza de esta gracia de la personificación a lo que nos tiene acostumbrados los profetas hebreos es una de las riquezas que están escondidas en la Parashah Ekev si tú honras a la Torah como honras a tu padre y si tú honras el Shabbat como honras a tu madre entonces tus días serán hermosos tus días serán recompensados y largos años en esta tierra y muchos malos decretos van a ser derribados y muchas bendiciones llegarán sobre ti pero si lo contrario es el caso y se vive humillando al padre y humillando a la madre y te pasas la vida humillando la Torah y humillando el Shabbat entonces solo podrás esperar desastre tras desastre penuria tras penuria y de continuar por ese camino la teología es bien clara algún día te enfrentarás con el Tribunal Celestial y cuando una persona se enfrenta al Tribunal Celestial dicho sea de paso todos nos enfrentamos al Tribunal Celestial todos los años y presten mucha atención nosotros nos enfrentamos al Tribunal Celestial todos los años como una práctica en tiempo real terrestre de lo que va a ser el día final cuando el alma se enfrente finalmente al trono del Tribunal Celestial y qué ocurre aquí en la Tierra cuando una persona no se presenta al Tribunal pues que es peor uno se convierte en prófugo de la justicia y tarde o temprano te van a encontrar pues todos los años toda persona sea consciente o no sea creyente o no sea de otra religión da igual cada año hebreo terrestre pasamos por el Tribunal Celestial ¿cuándo ocurre eso? cuando se inicia Rosasana es el primer día del mes de Tishrei o de Tishrei del séptimo mes del calendario hebreo y puede caer entre septiembre y octubre del calendario secular ahí nos presentamos en el Tribunal Celestial y los libros son abiertos ahí se pasan cuentas desde el pasado Rosasana hasta el presente si se vive trasgrediendo la Torá y se insiste en ese camino lo que va a venir a nuestra vida es desastre tras desastre penuria tras penuria y de continuar en ese camino de insistir en ese camino el Tribunal Celestial va a ordenar que pongan sobre tu frente la marca de Caín y presten mucha atención sobre todo para todo aquel que sea creyente que si a una persona al Tribunal Celestial ordena que le pongan en la frente la marca de Caín no importa lo que hagas en la vida ni el empeño que pongas en todo lo que hagas nada te va a traer bien en los días de tu vida solo dolor y vergüenza y es por eso que es muy importante que nos alineemos con Hasén y con su Torá para que las cosas nos vayan bien en la vida y por eso es que la Parashah Ekev es tan importante porque evoca sobre nosotros una condición la única cosa que puede quitar la marca de Caín es la Teshuvah si no hacemos arrepentimiento es terrible y por eso dice la Parashah y sucederá que si pones atención encontrarás la fuerza para concentrarte en el pensamiento para obedecer La raíz de todo esto es Eshmah y ya dijimos que escucha es mucho más que el mecanismo psicomecánico de la audición humana Eshmah tiene que ver con la disposición del alma para obedecer a Hasén para hacer algo que Hasén te ha dicho que hagas para ver resultados en tu vida En otras palabras hay una ley de causa y efecto que rige el mundo Si tú haces algo vas a obtener algo Si tú no haces nada no tendrás sustancialmente nada favorable para ti Ekev por tanto presenta un gran desafío para nosotros Escuchar atentamente lo que Dios Altísimo tiene que decirnos Entonces uno tiene que poner un cerco de protección para que no te pierdas lo que Dios te está mandando decir a través de la Torá especialmente en este siglo XXI donde hay tantos motivos de distracción Dios nos quiere hablar nos manda un mensaje un mensaje que es vital para nosotros para nuestras familias y descendencia y es por eso que tenemos que hacer todos el esfuerzo en aprender y concentrarnos en eso y si ponemos atención podremos ver claramente como Dios nos quiere hablar Tish Meun si pones atención y de ahí que tenemos que concentrar el pensamiento porque ¿qué es lo que hace el Yestzer Hará la mala inclinación? Poner distracción distracción sea cual sea y venga por donde venga cuando estudiamos Torá tenemos que poner toda nuestra atención porque si no te puedes perder esa palabra que te iba a sanar que te iba a curar que iba a causar que algo sucediera en ti o a otros en tu familia la perdiste dice la Torá Ekev Tish Meun y sucederá que si escuchares atentamente y la raíz de todo esto es Shema la ley de causa y efecto si tú haces ciertas cosas van a suceder ciertas cosas pero si tú no haces ciertas cosas no va a pasar nada vamos a comentar algo que es muy importante y la razón de ser de esta larga serie que estará plena en conocimientos que nunca antes escuchaste en esta serie no vamos a centrar en leer o explicar las leyes de la Torá o explicaciones históricas o cómo se hace esto o aquello en esta serie nos alejaremos de explicaciones históricas para centrarnos en unos estudios para tu alma para tu vida y nos centraremos en poner esos recursos que el cielo envía a través de la Torá para que tú puedas adelantar para que tú puedas prosperar para que tú puedas caminar y elevarte para que tú puedas expandir tu conciencia de la divinidad para que tú puedas mejorar tu relación con Hasén tu relación con tu prójimo tu relación con el medio ambiente con relación contigo mismo y que tú puedas tener acceso a todo este conocimiento que es vida el conocimiento es vida el conocimiento hace la diferencia entre la vida y la muerte no podemos caer en el error como muchos pregonan que la ignorancia es buena hay que matar hay que degollar la ignorancia y por eso dijo el profeta Oseas de parte de Dios mi pueblo perece por falta de conocimiento y como tú rechazaste el conocimiento yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio por haber olvidado la ley de tu Dios Oseas 4-6 la mayoría de los errores que nosotros cometemos en nuestra vida es el resultado de la ignorancia si hubiésemos sabido cómo eran las cosas que sucederían no hubiésemos hecho ciertas cosas en nuestra vida pero como no sabíamos por ignorantes nos equivocamos y debido a eso tenemos que pagar un alto precio sea que fuéramos conscientes o no entonces la información no tiene precio y es por eso que por ejemplo un abogado cobra ¿por qué se paga ya sea eso o la información de un libro? porque eso al cual accedemos tiene cierto valor ¿qué se recibe? información y la información es vida es vida y eso es lo que estamos tratando de pasarte y tú tienes que proteger eso si pones atención entonces debemos de prestar atención y que no se te pase esta información que daremos a lo largo de esta larga serie apoyándonos y esforzándonos todos a una porque lo que está en juego para un creyente es la información que Hasén está enviando a tu alma y que está en juego tu vida por toda la eternidad presten mucha atención porque hay una ley espiritual sumamente importante que se llama analogía espacial hay muchas más pero esta es muy importante analogía espacial ¿en qué consiste esta ley? muy simple como es abajo es arriba es simple pero esto hay que explicarlo en otras palabras todo lo que tú haces aquí abajo mueve sensores ahí arriba en el mundo espiritual todo lo que haces abajo toca algo arriba entonces si Dios Altísimo espera que tú escuches sus palabras y eso está pasando arriba entonces eso es porque Él también quiere escuchar la tuya aquí abajo eso es analogía espacial Ekev y sucediere que tú pones atención y tú concentras el pensamiento con la mira de obedecer mis palabras es decir Dios quiere comunicarse contigo con palabras pero por esta ley de la analogía espacial tú también tienes que desear comunicarte con Dios con tus palabras porque como es abajo es arriba y así como abajo influye arriba lo que sucede arriba influye abajo entonces cuando Dios te habla a ti entonces tú entras en un diálogo con el Creador y ese diálogo que tiene lugar entre tú y Dios Altísimo se llama Tefilá la plegaria y este es el gran secreto de nuestro maestro Yeshúa Minazrat enseñanzas del maestro la plegaria y para enfocarnos en este tema vamos a usar la palabra que el maestro de justicia de Israel y del mundo su majestad Yeshúa Hamashiah el siervo sufriente usó que más pronto que tarde será coronado en Jerusalén como rey de Israel y del mundo según la certeza sellada con tinta sagrada en los escritos profundos de los profetas y que también está en nuestros corazones Dice Yeshúa que reveló un secreto extraordinario y sucederá que cuando vayas a rezar entrarás en tu cuarto y cerrarás la puerta detrás de ti y le hablarás a tu padre que ve en secreto y tu padre que ve en secreto te va a recompensar en público la palabra rezar y aquí viene el tema pues le vamos a abrir la escritura la palabra rezar que usa Yeshúa ahí viene de la raíz de la palabra hebrea palel que es un verbo es el verbo que indica dedicarse a rezar palel quiere decir recluirse para rezar apartarse para rezar para orar exactamente lo que hizo por ejemplo Jana encerrándose en el santuario para rezarle a Dios y pedirle que ella quería quedarse embarazada de un varón que ella dedicaría a Dios todos los días de su vida y si vamos al relato donde Jana hace la oración en primera de Samuel capítulo 2 ahí lo podemos ver dice es decir palel significa recluirse para rezar con Dios altísimo esconderte en algún lugar irte a hablar solo en intimidad con Dios altísimo en otras palabras cuando Yeshúa nos dice entra en tu cuarto y cierra la puerta y reza a tu padre que está en secreto está hablando de un rezo privado que es diferente al rezo público y por esa razón palel es algo con mucho poder palel está compuesto primero por la letra hebrea pey que es la boca y en valor gemátrico vale ochenta segundo por la letra LAMET que es lático con un valor de treinta y de nuevo la LAMET que vale treinta ochenta más treinta más treinta es ciento cuarenta y extendido uno más cuatro más cero nos da cinco y cuál es el valor extendido de Shema de Shema trescientos más cuarenta más setenta que nos da cuatrocientos diez y si los pandimos cuatro más uno más cero nos da cinco así que Shema y palel tienen la misma conexión profética palel significa separarte de la gente y de tus actividades cotidianas por cierto tiempo con la mira de meterte dentro de ti mismo y desde allí desde ahí adentro bien adentro de ti hablar con Dios Altísimo palel significa pasar tiempo privado con Hasén tiempo de calidad con tu padre que está en los cielos y para que este tipo de plegaria que es la que está enseñando el maestro tenga éxito depende mucho de ti porque estamos en Ekeb y qué quiere decir Ekeb quiere decir y si sucediere dice Yeshua y sucederá pueden ver la conexión dice la Parashah y si sucediere es decir dice la Torá y profundizó en ello Yeshua que tú tienes que hacer ciertas cosas es decir que depende mucho de ti de qué depende de entrar en tu aposento privado en tu cuarto privado cerrar la puerta tras sí y hablar con Dios es decir todo eso refleja un protocolo del espíritu lo que el maestro está buscando al enseñarnos esto es ayudarte a que tú condiciones tu mente que tú condiciones tu corazón así como tu cuerpo para que se concentre en aquello que es lo que tú deseas lograr para que te que te dé Cuando se desagradan, se acercan por ti, te desagradan y se desagradan para el abuqa y el abuqa, el abuqa, el abuqa y el abuqa, el abuqa, la abuqa, y el abuqa, y la abuqa y el abuqa, No se sienten a ellos, porque se sienten a ellos, y no se sienten a ellos, y no se sienten a ellos, así que se sienten a ellos. Sabemos que en el cielo se sienta, se vio a tu, y hacer el cielo como el cielo, así que en el cielo, así que en el cielo. y el Señor nos dé a hoy, y nos dé a nosotros como nosotros mismos nos dé a nosotros. Y no nos dé a través de la decisión, que si nos dé a nosotros, si nos dé a nosotros, si nos dé a los hombres, también los hijos que en el cielo se dé a ellos. Y si no se dé a los hombres, también los hijos que no se dé a ellos. Y que es lo que tú deseas lograr, hablar con tu Padre que está en los cielos, es decir, separarte por un tiempo de las presiones que impone la vida sobre ti, separarte de las condiciones que impone tu esposa o esposo sobre ti, los hijos, el trabajo, las amistades, o tus compromisos, o las preocupaciones, tus miedos o tus incertidumbres. Separarte de las condiciones externas de tu vida y centrarte en ti, dialogando con Dios, porque todas esas cosas ponen presión sobre uno. Esos miedos que te vienen y que ni sabes de dónde llegan, todo eso te pone presión. Y dice el Ribi, dice el Maestro Jesúa, procura aislarte de esas cosas por un poco de tiempo y concentrarte en la sagrada tarea de lograr una comunicación con tu Padre que está en los cielos. En otras palabras, Jesúa nos enseña que antes del rezo tú tienes que crear un ambiente apropiado, tienes que tener un lugar apropiado y tienes que tener un protocolo apropiado que facilite que tu alma tenga un poco de calma, de tranquilidad, mental, para que entonces tú puedas tener acceso a Palel, al rezo privado. Y en la misma medida en que tú te conectas con cierto tipo de energía en el mundo natural, en la misma medida esa energía va a producir ciertos resultados en ti. Por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado con la energía que uno entre en contacto. Seamos conscientes o no, vivimos en un mundo rodeado de energías y nuestros cuerpos están protegidos a algunas energías y no podemos provocar salirnos de esa sombra que nos dio Hashem. Y una vez que tú te conectas con la energía de Dios a través de Palel, a través de la plegaria, tú vas a experimentar cambios en tu vida, vas a experimentar transformación personal desde arriba hacia abajo, desde adentro hacia afuera y vas a moverte de gloria en gloria. Y poco tiempo va a pasar para que tus allegados comiencen a notarlo. Y es que tu energía está cambiando y lo mismo le ocurrirá a tu cónyuge y tus hijos. Nuestra sanidad no es de fuera hacia adentro, sino es de dentro hacia afuera. Y como venimos estudiando la ley de analogía espacial, como es abajo es arriba. Tu sanidad interior, tu sanidad espiritual, también se va a dar de arriba para abajo. Depende de cómo sea tu mundo interior, va a ser tu realidad exterior. De acuerdo a cómo sea tu mundo interior, va a ser tu conducta exterior. Entonces, si tú quieres cambiar la conducta exterior de una persona, cambia su mundo interior. Y cuando el mundo interior cambia, tus emociones cambian. Y cuando las emociones cambian, las conductas cambian y los resultados son extraordinarios. Entonces, poco tiempo va a faltar para que tu cónyuge o tus hijos, tus hermanos, tu círculo íntimo, no te cambios en ti. Y va a notar que algo bueno te está pasando. Ya no eres tan respondón como antes. Ya no explotas como antes. Ya no eres tan cerrado como antes. Y las cosas empiezan a cambiar en tu mente primero, luego las emociones y finalmente en tu cuerpo. Es decir, ¿tú quieres que te salgan bien las cosas en público? Aquí está la respuesta de Yeshua. Un tiempo de calidad, sin estructuras rituales. Es decir, dinámica, que quiere decir que tú lo provocas. Tú tomas la iniciativa. No eres pasivo en ese proceso. Eres activo en ese proceso de búsqueda de Dios Altísimo, orientado hacia tu mundo interior. Y que va a tener repercusiones extraordinarias en tu mundo interior. Y entre nosotros nos tenemos que provocar a hacer esto. Empuja a tu cónyuge a orar. Empuja a tus hijos, amistades, a estudiar Torah. Porque de esta forma Dios va a estar bien contigo. Es decir, tener un tiempo probado de calidad sin ritualismos. Este rezo del cual está hablando Yeshua no sigue los patrones establecidos en la escritura para el rezo público de oración. Porque el sidur, de oración, está estructurado para las oraciones públicas, pero no de las privadas, íntima. El rezo privado, según el maestro, no depende de un hasán. No depende de un líder del rezo público. Depende de ti exclusivamente. Tú eres el que realizas esta extraordinaria función de examinarte a ti mismo, de revisarte a ti mismo y de fluir en tu propia situación del momento, que es lo que te lleva a ascender a la plegaria. Y deben de ubicarse bien en lo que estamos hablando. Entonces, el rezo del cual nos habla el maestro es para aquellos que tienen deseos de expandir su conciencia de Dios altísimo en sus vidas. Este rezo, que es diferente al rezo público judío, está dirigido para aquellos que no están satisfechos con el nivel espiritual que sus vidas tienen en este momento. Sino que desean un tiempo más íntimo, más dinámico, más creativo, más poderoso con su creador. Este rezo del Rivi Yeshúa está diseñado para los que llegan a un punto en su vida donde entienden que hay ciertas cosas en sus vidas, que hay ciertas áreas en su vida que requieren atención, que requieren revisión, que requieren reparación, que requieren poner el ojo allí. Sí, porque tú anhelas una conciencia más dinámica e íntima con tu Dios. Y en ese sentido, Palel es el rezo que nos enseña el Rivi, en este tiempo privado donde tú decides trabajar para ti mismo, sobre ti mismo, para mejorar, para elevarte, para hacerte una mejor persona. Palel, el rezo que sugiere Jeshúa, es un diálogo contigo mismo y con Dios Altísimo. Y en este rezo del cual nos está hablando el Maestro, habrá momentos en que tú te vas a hablar a ti mismo, es decir, es un diálogo. Y habrá momentos en que tú te vas a hablar a Dios Altísimo en un diálogo honesto, sincero, transparente. Y el vehículo para hacerlo tiene que ser tus propias palabras. Dios Altísimo te ha hecho con capacidad para hablar, nos ha hecho con capacidad para expresar nuestros pensamientos, para expresar nuestros sentimientos más íntimos, mediante el don del lenguaje, y esto es maravilloso y extraordinario. Y por tanto, este rezo el cual propone el Maestro, tú tienes que usar un lenguaje en el cual tengas sentimientos, y esto es muy importante. Si la lengua con la cual tú experimentas conexión emocional es el español, usa el español. Si esa es la lengua con la cual tú tienes, expresas y sientes tus sentimientos, usa el español. Es decir, da igual el idioma que se use, lo importante es usar cada uno la lengua madre o la lengua en la cual más se expresa tus sentimientos. No uses una lengua, aunque sea el hebreo, si no tiene una fuerza emocional para ti. Porque tu espíritu ora, pero tu mente queda sin entendimiento, y eso daña tu tefilá. Es decir, hay que orar en el espíritu, pero hay que orar con entendimiento de lo contrario no es palel. Palel, no es el rezo el cual nos está hablando el Maestro aquí. Palel, este rezo que está proponiendo Yesúa, tiene como metodología expresar con palabras que tú entiendes, expresar con palabras que producen conexiones emocionales inteligentes en ti, expresar en ese lenguaje la realidad que ahora tú estás viviendo en este momento. Esas palabras que brotan de tu corazón se van a convertir después como un rayo, bien concentrado, que va a marcar una enorme diferencia en tu vida, en tus pensamientos, en tus sentimientos y en tu conducta. Nos enseña Yesúa, que si nosotros hacemos este tipo de rezo, podemos estar seguros que vamos a recibir una recompensa en público también. Ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve en secreto te va a recompensar en público. En otras palabras, nos dice el Ribi que el tiempo de calidad dedicado a Dios Altísimo nunca será un tiempo perdido. Dios te va a recompensar cien veces más ese tiempo, y causará que sucedan cosas extraordinarias en tu vida. Y enseña el judaísmo de los nazarenos, que tan solo nos queda probar para ver si funciona o no funciona. Te vas a sorprender que cuando tú tomas un rato en tu vida para dedicarlo a la tefilá, a la plegaria, después, cosas que te llevarían a hacer cuatro o cinco horas, las vas a hacer en mucho menos tiempo. Es decir, Dios va a provocar que sucedan cosas nuevas en tu vida, que de otra manera quedarían en suspenso por falta de tefilá. Y es precisamente el meollo de este capítulo, la grandeza de este capítulo. La gran diferencia entre los animales y el ser humano es precisamente el lenguaje. De todas las diferencias entre los animales y el hombre, la distinción más importante es que Hashem nos dio a nosotros la habilidad de expresar con palabras ideas inteligentes y coherentes. Y eso nos hace superior a los animales. Es decir, Dios te dio a ti el poder de la palabra. Y con el poder de la palabra, tú puedes elevar el mundo físico a niveles espirituales. Con el poder de la palabra, tú puedes causar que sucedan cosas en el mundo espiritual. De hecho, dabar, en hebreo, de donde viene asunto, idea, cosa, está conectada con una misma raíz hebrea, que significa hablar. Entonces, cuando tú haces uso de este don de la palabra, el don del habla y lo elevas, tú causas redención. Tú causas que cosas extraordinarias sucedan en tu vida, en la de los demás. Además, cuando tú quieras causar un cambio bueno en la conducta de una persona, enfatice los valores de esa persona. Cuando tú enfatizas los valores de esa persona, tú tienes más posibilidades de lograr cambios. ¿Por qué? Por el poder que tiene la palabra. La palabra tiene poder, es energía. Pero lo contrario también sucede, y si usamos mal la palabra el resultado, es el contrario. Hay gente, mucha gente, que toda una vida ha vivido de golpes emocionales producidos por palabras de rechazo. Palabras que hieren, que destruyen la vida de una persona. Entonces, Hashem nos dio el don de la palabra para edificar, para sanar, para construir, no para destruir. Y por lo tanto, tenemos que hacer bien uso. Y por eso, dijo Yeshua, cuando tú vayas a orar, no seas como los gentiles, porque cuando tú vas a orar, dijo Yeshua, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Mateo 6, 5 No ores con puras palabrerías, sino que cuando tú vayas a rezar, enciérrate en tu cuarto privado, cierra la puerta, y reza a tu padre, que ve en secreto, y tu padre que ve en secreto te va a recompensar en público. Y ese es el tema central del gran secreto de Yeshua, algo extraordinario, algo poderoso. La palabra es la fuerza más grande que tú tienes, el arma más poderosa que tú tienes es tu lengua. Y lo puedes usar como una bomba atómica, para destruir, o lo puedes usar como un salvavidas para salvar. Depende de ti. Y eso es lo que el Eterno espera de ti. De hecho, y presten atención, dicen los sabios hebreos que el arma más poderosa del Mesías es la plegaria, la oración, el habla, estirpar, destruir lo malo y edificar lo bueno. La tefilá es el arma más poderosa del Mesías, y es muy importante que se entienda esto, porque las palabras, ya sean en forma escrita o en forma hablada, son niveles de energía que proceden de tu neshamá, de tu alma. Entonces, cuando tú usas bien las palabras, tú puedes causar cambios extraordinarios en la vida de una persona. Es decir, tenemos que usar las palabras de forma apropiada, sin hablar mal a los demás, porque eso es lo que te va a capacitar después para tener éxito en la tefilá, cuando le hables a Dios. La gente se olvida casi de cualquier cosa menos de la gente que la trató con dignidad, con respeto y con cariño. Entonces, cuando usamos bien este poder de la tefilá, es algo maravilloso. Así, un alma que está vacía de Torá, un alma que está herida, un alma que está enferma, expresa enfermedad de sus palabras. Por ejemplo, una persona que ha experimentado rechazo toda su vida, uno lo detecta por las palabras, por cómo habla. La tefilá sirve para fortalecer tu mundo interior, la tefilá de esta tefilá de la que está hablando Jesúa aquí. Sirve, lo crean o no, para fortalecer tu sistema inmunológico espiritual. Y si tu mundo interior es más grande que tus circunstancias exteriores, tú siempre vas a ser un vencedor. Ese es otro asunto extraordinario y maravilloso. Conversar con Hashem en tu idioma, en tu vocabulario, en tu estilo, en tu rezo privado. Conversar como un amigo íntimo. Cerrar la puerta, dice el Ribi. El Ribi significa expresarse ante el Todopoderoso de forma esplayada, íntima, sin que nadie te esté mirando. No podemos orar y creer que en un minuto ya hemos terminado. Y no saber qué más decirle. No por el tiempo en sí, sino por la calidad de la conversación. Porque de hacerlo así, el Jezer Hará te está engañando. Ese es un pensamiento de las fuerzas del otro lado. Pero si tú miras bien, tú te podrás dar cuenta de todas esas cosas que pasan por tu corazón varias veces al día. O las cosas que perturban tu vida. ¿Qué cosas te preocupan? ¿Qué cosas te alegraron? ¿Qué cosas buenas pasaron por tu vida? ¿O cuántos miedos escondidos tienes? ¿Cuántos buenos deseos tienes que no has podido cumplir en tu vida? ¿Quién de nosotros no tiene problemas así? ¿Quién de nosotros no tiene dudas que descifrar en lo más profundo de su alma? ¿Quién de nosotros no tiene miedos que nos perturban las noches? ¿Quién de nosotros no pasa por momentos de incertidumbres? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Dónde ir? ¿Cuántas dificultades atravesamos en nuestra vida? Todas esas cosas, háblalas con Dios, como tu Padre. ¿Cuántas veces, ¿quién de nosotros no se preguntó alguna vez dónde me equivoqué? ¿Dónde me aparté del camino y dónde no lo atendí como debía de haber atendido? Cuando sumamos todo esto, ¿alguien puede decir que no tiene nada que decirle a Dios? La mayoría de las personas no han descubierto este nivel de tefilá, este nivel de plegaria al cual nos llama Yeshúa, porque nadie se lo ha enseñado, y piensan que orar es un monólogo. Piensan que orar es decir ciertas cosas e irme y ya cumplí, pero orar es tener una conversación íntima con un amigo íntimo. Le vamos a dar la definición de quién es un amigo íntimo y cuando demos esa definición deben preguntarse cuántos amigos íntimos tú tienes realmente. Un amigo íntimo es aquel que sabe todo de ti, te ama y nunca usa ese conocimiento para hacerte daño. Ese es un amigo o una amiga. Hashén es tu amigo íntimo para amarte y para no usar nunca la información que sabe de ti para hacerte daño, sino todo lo contrario, está esperando para bendecirte, para ayudarte. Háblale a Dios de esas cosas, porque muchas personas no le hablan a Dios gratis y terminan pagando, hablándole a un psiquiatra de todo, pagando una gran cantidad de dinero por hora. Es decir, tú tienes que atraer a Dios a tu cámara secreta. Así como la esposa atrae al marido, el alma atrae a Dios. Y la tefilá es la forma de atraer la presencia divina a ti. Y por eso dice la Escritura, en Deuteronomio 30, 14, cerca está esta palabra en tu boca y en tu corazón. Y boca y corazón tenemos todos, y lo único que hay que hacer es abrirla. Dice la Escritura, en Salmos 81, 10, abre tu boca y yo la llenaré. El libro de Shir Hashirín, El cantar de los cantares, dice, ¡Cuánto deseo oír tu voz! Y vamos a revelar otro gran secreto para concluir este capítulo. En toda tefila de este tipo, que habla Yeshúa, esta plegaria, palel, íntima, de forma privada, en toda tefila participan tres personas. No solamente dos. Y aquí está el secreto. En toda tefila participan tres personas. ¿Cuál es la primera persona que participa? Tú, por supuesto. Tú eres el que inicias, el que toma parte activa en ese proceso. Tú te provocas. Tú entras en tu cuarto o sitio privado. Tú cierras la puerta. Es decir, tú haces tu parte. La segunda persona es Hashén, a quien tú le diriges la tefilá. Y la tercera persona es el ángel encargado de recibir la tefilá. Cuando tú cierras la puerta, hay un ángel asignado para ti en ese lugar. Y cada palabra que salga de tu boca, ese ángel la va recibiendo. Recuerdan cuando Yeshúa les pide a sus discípulos, Dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como éstos es el reino de los cielos. Mateo 19, 14. Es decir, no impidan a los niños que vengan a mí, porque sus ángeles ven siempre el rostro del Padre que está en los cielos. El libro de Marot, el Ojín, que es uno de los libros de la fuente, de la Kabbalah Koshar, más profundo que existe, o que se haya escrito alguna vez, dice, Cuando lo tomó los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante de Mashiach y cada uno tenía arpa y tenía copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Las tefilot del pueblo de Dios. Y en otro lugar dice, Se acercó el ángel y se puso delante del altar y tenía un incensario de oro y se trajo mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios. Y dice en otro lugar, Y juntamente con las oraciones subió el humo del incienso que es aceptable en la presencia de Dios. Cuando Daniel oró, ángeles vinieron enseguida. Cuando Yeshua terminó su tiempo de tefilá, los ángeles estaban ahí sirviéndole. Entonces, cuando tú reces, en privado, activas un malaj, un ángel que el Eterno ha designado para venir y transmitirte respuestas dirigidas a tu alma de aquello que tú andas buscando. Entonces, para hacer eso y para tener éxito en eso, tú tienes que conocer de qué trata la tefilá, cómo funciona la tefilá, cuál es tu parte en ese proceso y provocarlo, activarlo. Muchas de las cosas que esperan solución en tu vida están en tu cuarto secreto, dentro de ti, en tu habitación secreta, en tu mente interior. Hay muchas cosas que no van a llegar a tu vida hasta que tú no abras tu boca y las compartas con Dios. Hablarle a Dios todo, incluso hasta discutir con Dios, como hizo Moisés. Moisés estaba en Egipto, estaba rezando y discutió y discutió con Dios. Le dijo, ¿qué te ha hecho este pueblo para que le hagas todo esto? Mira que desde que yo llegué aquí, con tu idea de que yo los voy a sacar, las cosas se han puesto peor. ¿Qué te ha hecho este pueblo? Y discutió con Hasén. Entonces, tú tienes que discutirle a Dios también. Tienes que pelear con Él. Tienes que alegar en ese tiempo de tefilá porque es tu padre, no temas, díselo. Esa es la enseñanza de Yeshúa. Es decir, muchos de nosotros venimos de culturas tremendas y no tenemos culpa de haber nacido ahí. Por eso, incluso podemos discutir con Dios, tú me hiciste así, tú sácame de aquí o no quiero ser más así. Dile, discute, háblale a Hasén. Compártelo tu alma y verás resultados tremendos. Si tú entras en tu lugar secreto y le oras a tu padre en secreto, tu padre que ve en secreto te va a recompensar en público. Pero antes de entrar a tu cuarto a orar en secreto, tú vas a hacer una cosa extraordinaria. Cuando tú hagas eso extraordinario, toda tu vida va a cambiar. ¿Qué cosa es ese algo extraordinario? Lo vamos a ver, pero eso será en el siguiente capítulo de Los Secretos de Yeshua. Los Secretos de Yeshua. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.